Saludos, buenas noches, amables lectores del periódico El Día. A continuación vamos a presentar el resumen deportivo de esta noche. En las grandes ligas, el lanzador dominicano Sandy Alcántara entra de lleno en la carrera por el premio Sayon de la Liga Nacional. Mientras que David Ortiz da a conocer su alineación para el equipo de la República Dominicana que representará en el Clásico Mundial. Y en el mejor baloncesto, finales de la NBA registran un 26% de aumento en televidentes respecto al 2021. Recuerda que pueden ampliar estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.do y visitar todas nuestras redes sociales, Instagram y Twitter como eldia-debajo.do y en Facebook, periódico El Día. Estuvo con ustedes, Iván Cruz.